¿Cuánto echaba de menos esto? Hombre, no tanto porque ya vimos el capítulo del Boba Bueno, eso sirvió para prepararnos para esto porque, bueno, ahora volvemos a la aventura con Mando y ya sabíamos que andaba de nuevo por ahí con Grogu y como que vuelve a empezar todo de nuevo, por decirlo de alguna manera pero qué bien se sienta volver a casa, tío Qué maravilla Es que las cosas se pueden hacer, en 35 minutos se pueden hacer cosas divertidas, dinámicas sin estar con arcos de tres capítulos aburridos y alargados Es inevitable acordarse de Andor viendo esto, la verdad Es correcto, pero te digo una cosa Fíjate que hemos vuelto a lo mismo Entre comillas, le han dado un mandado y ahora tiene que hacer el mandado Punto Es el señor que se dedica a hacer recados, a hacer trabajos Ya está, él iba a hacer un mandado pero se le ha cruzado otra cosa por en medio para hacer ese mandado entonces tiene que hacer una secundaria para seguir avanzando en la principal Punto Ya está, vamos aquí, vamos allí Media horita, disparos, naves y punto Pero no solo eso, no solo en la sencillez radica lo bonito de esta serie sino al final el amor que desprende constantemente, tío Pero es que en cada plano, en cada idea, en cada conversación, en cada situación que se da es puro Star Wars Ya bien sea porque hay alguien caracterizado de una forma sublime Ya bien sea porque hay una marioneta, un animatronic Ya bien sea porque están haciendo referencias a alguien en la conversación O ya bien sea por la acción, por lo que sea Todo, absolutamente todo Rezuma Star Wars, tío Y eso es de agradecer Viendo de dónde venimos Venimos de Kenobi Y venimos de un Andor Que tenía muy buenas ideas Pero que desde nuestro punto de vista No terminó de cuajar Pero precisamente por esto Porque viendo Andor Era inevitable acordarse De que Jon Favreau y Dave Filoni Y ahí hicieron una cosa Que era puro Star Wars Era perfecto Era impecable Sí Todo eso está muy bien A ver, también le digo que llevamos dos temporadas De una serie que ya nos ha enganchado O sea, nos tiene ganado Quiero decir Con que sigan con el mismo método Entre comillas Y bueno A ver, mismo método Pero ahora hay que avanzar Hay que avanzar Pero hay que avanzar un poquito Hay que avanzar un poco Sí, hay evolución de personajes Hombre, tenemos el tema de la espada oscura esta Tenemos a la A Bo-Katan ahí Indignada Pero yo creo que la va a liar Hay que evolucionar Sí, está claro Pero Pero oye El concepto lo tienen Sí, sí, sí Por cierto Sale dos veces el It's a trap ¿Has visto? Hay dos Bueno Es un señor de esos Un señor de esos Sí, una máscara Pero que da gusto Que haya gente con máscara En Andor nadie lleva máscara En Andor son todos de aquí Claro Es que tú fíjate Cuando llegas ya A este puerto Cuando llegas a esta ciudad Ya es que hay un momento En el que Es que pasan 40 segundos Tío Y de los tres barridos Que ha hecho la cámara Ya todo huele más Star Wars Que lo último que hemos visto Porque hay mucha referencia Porque hay mucho detallito Porque hay mucha caracterización Muy chula Porque Porque ha venido a jugar Tío Es que Star Wars Es coger tus juguetes Tirarte en la alfombra Y montarte una aventura Es que no tiene más Es que no hace falta Dárselas de súper listo Y de súper profundo Y de súper dramático Para al final Estar en un universo Donde Con muy poquito Nos contentan Es que Tío Por eso a mí me gusta Tanto Mandalorian Y además Al final Es curioso Que los mismos Que salvaron Star Wars En su momento Con esta serie Vuelven a hacerlo De nuevo Es como Después de la primera trilogía Esto tenía que levantarse De alguna manera O necesitábamos Un salvador Y llegaron Y después Después de ellos Sentaron un precedente Que fue jugar Con las series Y llegó Kenobi Llegó Andor Y han tenido que volver De nuevo A decir A ver Una cosa Que hemos venido a jugar Que no hemos venido A reinventar nada Que a Star Wars No le falta nada A Star Wars Lo que le falta Es gente Pasándoselo bien Entonces vamos a hacerlo Y lo están haciendo Yo solo quería decir Una cosa también Creo Mira yo En su momento A mí En el final De la segunda temporada Me llegó a la patata Pero como a todo el mundo Me volvió loquísimo Fue precioso Yo eché la lacrimita Y es algo para recordar ¿No? Luke Haciéndose cargo De Grogu Estaba bien Porque Grogu Gustaba Porque Grogu Al final era necesario Estaba bien Que hubiese enganchado También a los niños Y que O que O que nuestras parejas También estuviesen viendo Star Wars con nosotros Aunque solo fuese Para ver a Grogu Eso estaba guay Pero Grogu En cierta manera Sobraba un poco Era el alivio cómico Sí Sí Era un poco Bueno La necesidad de hacer contraste De un personaje Que bueno Necesitaba un poco De un acompañamiento Eso O bien el alivio O bien la ternura O bien la gracia O bien uno Que está muy bien Y Lo retomaron La sorpresa fue Al ver el libro De Boba Fett Que retomaron al personaje Y que nos cuentan Que estuvo con Luke Y que vuelve con mando Pero ahora En esta tercera temporada Yo le pido Y parece ser Que es lo que se viene Que jueguen Con Grogu Que le den un poco Más de empaque Que cuenten Sus orígenes Que creo que es un poco Lo que se viene Y que al final El personaje Se quede En algo más que La cosica bonica Que es Es lo único Que le pido A esta temporada Hay que evolucionar Un poco Al igual que va a dar Mucho gusto Ver como está Mandalore Va a dar gusto Que nos den Algún atisbo Del origen Como bien dices tú De Grogu Tiene que pasar Quiero decir Que no pasa nada Si vamos demandados No pasa nada Si vamos demandados Pero como bien has dicho Llegamos tres temporadas Sigue con tu método Sigue con tu método No pasa nada Vamos de aquí para allá Pega cuatro tiros Cógeme Cógete otra máscara De otro tipo Y que pase algo Con ese tipo Con esa máscara No pasa nada Seguimos así Seguimos así Pero como bien has dicho tú Vamos a ahondar Vamos a darle profundidad A los personajes Si Ya conocemos cosas Del Mandaloriano Sabemos cosas De que es un credo Muy Muy extremo Que incluso Bo-Katan Lo dice en la serie En este capítulo Tantas Tantas Que sí Que se pasan Que son una secta Tantos credos Tantas formas Tantas razas Entre comillas Tantos grupos diferentes Son los que han matado A Mandalore Entonces claro Bien Sabemos cosas Hemos visto incluso el origen Un poco de Bueno origen no Hemos visto como Un ritual suyo Actual Pero un ritual suyo Muy bien Estupendo Vale Pero efectivamente Hay que darle un poco De vida a Grogu Grogu no solo es un muñequito Que anda y hace Vamos a ver de donde viene Que se cruce Que se cruce con otro Puede ser duro Pero de alguna forma Algún flashback Algún algo Algo tío O también O también experimentar O jugar un poco Con el concepto de la fuerza Porque tenemos la fuerza Sabemos que Grogu es un Jedi Se ha entrenado un poco Estaría bien saber Que además se supone Que ha estado con Luke Dos años O sea que no es moco de pavo Estuvo con Luke En su academia Dos años Grogu Tiene que dar Un pequeño salto Evolutivo En esta temporada Eso es lo único Que le exijo a la serie Que siga siendo bonito Que siga siendo gracioso Que siga siendo entrañable Me parece guay Pero Eso es lo que le pido Y de momento El resto Es oro molido Es que es Impecable En todos los aspectos Por lo menos este capítulo Que luego seguramente La cosa puede decaer un poco Y habrán subidas y bajadas Pero este capítulo Es impecable Pero a nivel de CGI Por ejemplo Es que pasan cosas Con Yo que sé Cuando sale el cocodrilo este Del agua Es que es CGI de peli Tío Está bastante Bien conseguido Las peleas En el Las batallas En el espacio En general Todo está muy cuidado El momento El momento en Aves Ha estado divertido Incluso como iba apareciendo Como emulando A ese guerrero Que va En la selva Ese Rambo Que coge Corta un cuello Y desaparece O ese Predator Aparece un asteroide Lo mata y desaparece Y todo ¿Dónde está? Aparece otro y explota Es como ¿Dónde está? A mí ese momento Me ha parecido muy chulo Aparte la música Muy bien Luego ha salido el lechuga Que bueno Que vale Pues un malo Pues ya tenemos un malo Me ha gustado mucho Ese pirata Con la cara animatrónica También Tío ¿Sabes? Joder Es que genial Es que esos detalles Son los que le dan la vida A esto Tío En el pleno 2023 En lechugas Esos piratas Molan un montón Tío Y esos piratas Salían en la segunda temporada Creo que de Clone Wars Y molaban mucho Tío Ese rollo No sale el hondo Creo que se llamaba El que era un poco El jefe Hondo es el de las gafas ¿No? Sí El de las gafitas Sí Esos tíos Capturaron al mismísimo Conde Dooku Tío Y me ha gustado Y además mola un montón Tío La cazadora que lleva Genial Tío Y la máscara Esa máscara De que tienen encima Está alucinante Está estupendísima Está estupendísima Es que era alucinante Y además es que O sea Y fíjate Todo lo que han hecho Podría haber salido Tan mal Podría haber salido Tan Kenobi Podría Podría haber sido Un señor Con cualquier cosa Pintada en la cara Y con un microchip Clavado en la frente Con cualquier tontería De estas que le dieron Por hacer en Boba Una moto roja Y en Kenobi Pero no Es Punto Toma Es calidad Tío Criterio Gusto Es alucinante De momento No puedo decir Nada malo De esto No La verdad es que Esperando al siguiente Es decir Porque incluso Te quedas con ganas Da gusto Te quedas con ganas Total Eso también Se agradece Se agradece mucho Se agradece mucho Sí Sí Porque A ver Que te apetece Más aventura Y más movimiento Pero Que viene Que sientas muy bien También piezas cortas Tío Media hora Ya está Sigue con tu vida Pasan sus cuatro cosas Muy bien hecho todo Muy bien Su pequeño desarrollo Te abrimos este hilo argumental De esta temporada Y para adelante Ya está No hace falta más Mandalorian es la excusa perfecta Mandalorian es la excusa perfecta Perfecta Para dejarse llevar Tío De verdad Es la excusa perfecta Para volver al Star Wars Más clásico De verdad Lo digo Creo que Y no lo digo Porque esté comprando esta serie Con nada Es que Con muy poquito Es muy fácil Darse cuenta De que Esto Es puro Star Wars Y de que Esto Hay que dejar Que entre tranquilamente Hay que disfrutarlo Hay que pasarlo bien Tío Hay que sentirlo Y hay que de nuevo Volver a esa alfombra Con esos muñecos A jugar Porque tío Es Jon Favreau Es Dave Filoni Saben lo que hacen Y No es necesario Rascar Para buscar cositas Y tal Hay que disfrutarlo Que luego Que si patina Bueno pues se dirá Pero disfrútenlo Porque vale la pena Es difícil que patine A ver Puede patinar Puede patinar Pero A ver En el libro de Boba Fett Patinaron Porque Esto no es el libro de Boba Fett Todo se ha dicho Pero el libro de Boba Fett También estaban ellos detrás Y ahí patinaron un poco Pero porque hicieron Un experimento muy raro El libro de Boba Fett Empezó muy bien Empezó a decaer Tuvieron que coger Y poner a mando Para solucionar la cosa Y terminó siendo En un Terminó siendo Un experimento rarísimo Entonces Salió Bastante regular Pero Fatal Pero Saben lo que hacen Saben lo que hacen Y podemos estar tranquilos Esto no es Kenobi Esto no es Andor Esto no es JJ Abram Esto no es Ryan Johnson Esto es Puro Star Wars Podemos estar Muy tranquilos Este es el camino This is the way Correcto Nos vemos en otra Un besico Este es el camino No es el camino No es el camino No es el camino